A continuación vamos a ver algunas definiciones de innovación social y más adelante veremos cómo se diferencia la innovación social del emprendimiento social. La primera definición es que la innovación social es el proceso a través del cual se generan soluciones originales que aportan valor ante problemáticas sociales y ambientales que son retadoras y suelen ser sistémicas. Esto es que el problema no está solamente enfocado en una comunidad y busca quedarse así, sino que el objetivo es abordar una problemática que pueda generar soluciones sistémicas y que pueda afectar el sistema en una escala mucho más grande de lo que lo podría ser un proyecto específico que no tiene esa mirada. La segunda definición viene dada por The Young Foundation y es que las innovaciones sociales son las ideas nuevas que pueden ser productos, servicios y modelos que de manera simultánea satisfacen necesidades y crean nuevas relaciones o colaboraciones. Es muy importante tener en cuenta que la innovación social no implica necesariamente la creación de una empresa social, de una empresa B o de una organización sin fines de lucro, sino que trasciende esto y sí, puede ser en esos casos, pero también podría implementarse desde el sector público, desde una universidad como la Universidad Continental, desde un gobierno local y desde un grupo de ciudadanos también. Entonces es un concepto que es más amplio que el de emprendimiento social. Dos ejemplos de innovación social son Green Map y Presente. Green Map es una organización sin fines de lucro que se enfoca en la creación de mapas que pueden contribuir para que las comunidades puedan mapear y puedan identificar alrededor diferentes recursos naturales, culturales y sostenibles como centros de reciclaje, jardines comunitarios, también negocios que pueden tener esta mirada sostenible y de impacto social. Es algo que aprovecha también a los recursos, a las personas para poder generarles valor de una manera innovadora. Presente es una organización también sin fines de lucro peruana que trabaja por los derechos de la población LGBTIQ+, en Perú, mediante la generación de recursos educativos innovadores en el sector laboral y cultural. Laboratoria es un ejemplo también de innovación social peruana que se centra en formar a mujeres y organizaciones para impulsar una mejor economía digital. Triciclos es una iniciativa de innovación social, una empresa B que opera a nivel de Latinoamérica y que se enfoca en diseñar e implementar soluciones para eliminar el concepto de basura a través de la ingeniería de la economía circular con el fin de reducir el problema de los residuos antes de que estos se generen o garantizando que tengan el destino más circular posible. Minedulab fue el primer laboratorio de innovación para la política educativa que se ha implementado en el Perú. Han seguido otras iniciativas. Innovate Perú es una entidad estatal que promueve y estimula la innovación, el emprendimiento, el desarrollo productivo e instituciones del ecosistema. Por ejemplo, la Universidad Continental ha sido también y es parte de las iniciativas de Innovate. La incubadora Wichai ha ganado el concurso de Innovate en el 2020 y se va a implementar por los siguientes tres años. Es importante volver al liderazgo auténtico y ver cómo se relaciona, cómo se aplica este en los diferentes emprendimientos que estás revisando, que estás investigando, que estás conociendo. Recordemos que el liderazgo auténtico era entender tu historia de vida, era definir tus valores, tus límites éticos para poder conectar con un propósito que te permita servir y empoderar a los otros. El camino del líder auténtico se termina cuando ya puedes empoderar a los demás y ayudarlos a crecer como líderes sabiendo que ese proceso es constante y realmente nunca termina. El liderazgo primal, recordemos, de que es la inteligencia emocional aplicada hacia el liderazgo y eso también implica que las emociones se contagian y que el líder siempre está transmitiendo emociones y en la medida que desarrolle su inteligencia emocional va a poder hacerlo en los demás y en sus equipos también. ¿Cómo se relaciona la innovación con el liderazgo? Pues la innovación implica acción y para iniciar y sostener acciones necesitamos estar muy claros con nuestra brújula que nos provee el liderazgo auténtico y por nuestro tablero de control que nos permite gestionarnos mejor emocionalmente otorgado por el liderazgo primal. Me gustan mucho estas peores prácticas del innovador social porque son muy ciertas y tienen una aplicación muy práctica. Finge hasta que lo hagas, no finjas. Tienes que ser auténtico y cuando tú hay algo que no conozcas, pide apoyo para que puedas mejorar. Esfuérzate por gustar en vez de por ser. Gran error. Tenemos que enfocarnos nosotros en ser, no en gustar para poder hacer las cosas bien. Primero da libertad y luego construye la cerca. Ese es otro error también porque tenemos que diseñar el sistema y cómo hacer la estructura y cómo queremos interactuar con los demás antes de empezar las interacciones con nuestros equipos porque una vez que ya se empieza es más difícil definir límites sanos. Y el cuarto es decirle sí a todo. No hay que decirle sí a todo, más bien hay que escoger. Recorremos el principio de Pareto, el 80-20, que te dice que tú tienes que elegir el 20% de tus actividades y acciones que te van a generar un 80% de impacto. Más allá de que los porcentajes se puedan mover un poco, está muy estudiado y comprobado en el mundo cómo la priorización y el enfoque te ayuda a tener mejores resultados. Ahora toca encontrar un problema que te motive y para eso vamos a seguir por un proceso con unas preguntas. Pero volvamos a lo esencial que es que tienes que buscar un problema que te motive, que tú sientas de alguna manera también ese problema por alguna razón de repente vinculada a tu historia de vida o de repente vinculada a algo que te inspiró en el camino. Lo que buscamos en este curso y que también ha sido parte de la intención de los laboratorios anteriores y de otros tantos cursos dentro de la currícula de la Universidad Continental es que puedas descubrir e identificar problemáticas sociales y ambientales específicas que te interesen, que realmente te motiven, que te muevan, que las sientas de alguna forma para que desde ese interés genuino puedas investigar, empatizar con la problemática y dedicar tiempo a entenderla, para posteriormente pensar posibles soluciones a la misma.